¿Qué es el manejo de trampas cebadas con feromona y con agave? Vamos a ver el día de hoy el manejo de trampas cebadas con feromona y con agave para la detección de este insecto que nos puede estar afectando los cultivos y en una explicación más detallada de cómo se hace la selección de lugar para colocar la trampa, para darle el manejo, para darle el mantenimiento a la misma y saber en qué momento se dispara la población y nos indicaría tomar una medida general para bajar las poblaciones, el ingeniero Lucio Ramírez de Casa Herradura nos va a apoyar en esta ocasión y nos va a dar una explicación más detallada. A continuación les vamos a explicar desde lo que consta una trampa, cómo se arma una trampa y los materiales de los que deben ser. La trampa actual que se está utilizando es una cubeta de color blanco porque es de la más común en el mercado, la más barata y sobre todo nos da el beneficio de que la podemos ubicar rápidamente dentro de un predio ya instalada. Como pueden ver los orificios de la trampa siempre deben ser al ras de la base porque el hábito de los insectos picudos es la mayoría llega caminando a la trampa. Si pueden observar los orificios deben ser equidistantes a los cuatro puntos de lo que le llamamos cardinales y la misma cubeta trae su tapadera. La cubeta es vendida así de esta manera, nada más ya el productor que necesite realizar su trampa puede llevarla con cualquier carpintero, ellos tienen lo que son estos acabocados con un taladro que se lo instalan y simplemente le hacen los orificios como... Las feromonas, estas son las feromonas, así es como comercialmente las estamos consiguiendo actualmente incluso el nombre común que se le da es de Tequilur estas son las que empezaron a salir a la venta una vez que se aprobó y se comprobó la eficacia. La feromonas las puede conseguir pidiendo información en el CRT, en el Consejo Regulador del Tequila lo que es el cebo, el cebo para la trampa es pencas de agave o pedazos de piña del agave ¿Esto para qué es? Bueno pues en los estudios iniciales de la elaboración de las trampas los resultados que se obtuvieron fue que la sinergia que hace la piña más el olor de la feromona aumentó la tracción de picudos entonces no es necesario que se destruya un agave sano para hacer cebo si en un predio tenemos detectadas algunas plantas ya enfermas podemos aprovechar y destruir esas plantas para tenerlas de cebo el otro componente es el veneno que es el insecticida esta es una solución de malatión con agua actualmente estamos utilizando por litro de agua alrededor de 70 mililitros de malatión ¿Esto por qué? porque el malatión es un insecticida que tiene una alta gasificación entonces necesitamos aumentar la dosis para tener mayor control sobre todo mayor tiempo ya que esto vamos a venir a cambiarlo cada 15 días entonces cada 15 días vamos a hacer la recarga y por último la última parte de la trampa es a la tapadera hay que ponerle un clip o un alambre este es un clip de oficina nada más que ya está algo oxidado por el uso el cual nos va a servir como el dispositivo para colgar el sobre de la feromona para que la feromona esté todo el tiempo separada del cebo y esta parte así nos quede este es el procedimiento que en lo particular se hace para una instalación nueva como pueden ver es importante el equipo de protección sobre todo porque cada monitoreo vamos a estar en contacto con el insecticida malatión a la bolsa con el cebo se le tiene que hacer perforaciones en lo particular simplemente es abrirla con ayuda de una misma penca de tal manera que al picudo le sea fácil entrar y ahí mismo se puede hacer la carga del malatión esto es envenenar toda la parte del cebo en promedio se le dan alrededor de 7 a 10 atomizaciones además de bañar el cebo se baña también la parte de la trampa para que los picudos que no logran entrar a la bolsa aún así entren en contacto con insecticida de esa manera ya finalmente se instala el sobre de la feromona se cierra bien la tapadera y ya teniendo ubicado el lugar en donde se va a instalar esa trampa ya se procede a dejarla al pie de un agave siempre sobre la línea del surco dejando la trampa entre dos plantas la operación puede seguir y es importante que en el temporal de lluvia si observamos que hay alguna corriente de agua en ese lugar mejor moverla o en su caso también es importante poner un contrapeso para que la trampa no tan fácilmente se la pueda llevar el agua o simplemente con algún roedor la pueda tumbar porque la importancia es no perder ese monitoreo quincenal tener los datos cada 15 días de cuantos picudos estamos capturando esta trampa está instalada ya tiene alrededor de un año aquí en este lugar entonces lo que se hace normalmente cada 15 días es lo que vamos a ver a continuación tiene que hacer el conteo de los insectos que capturó la trampa así simplemente se empiezan a sacar las piezas de cebo se revisa cada pieza de cebo porque muchas de las veces se encuentran ahí incrustados algunos picudos y se empiezan a contabilizar al final por separado los encontrados dentro de la bolsa y ahorita vamos a ver que también se encuentran algunos ya muertos fuera de la bolsa simplemente en el bote 42 aquí ya tiene la cuenta en total esta trampa capturó 42 picudos el promedio por día para poder para hacer una aplicación de insecticida es que tuviéramos 5 picudos por día que en 15 días nos da 75 picudos entonces esta trampa tiene 42 picudos tenemos umbral tenemos población de picudos pero no es suficiente para venir a aplicar siempre al mes se cambia la feromona ahorita van a ver que la feromona la va a dejar porque apenas ajustó 15 días si hoy hubieran sido 30 días el tuviera que haber hecho repuesto de la feromona nada más lo que así hace es el conteo el cambio del cebo y la recarga con el insecticida a los 15 días entrantes entonces si se hará lo mismo y ya se va a cambiar por una feromona nueva hay otra consideración que debemos tomar en cuenta esta feromona es una feromona de agregación así es que si nosotros saturamos el ambiente con la feromona si colocamos muchas trampas en una hectárea corremos el riesgo de que se sature el ambiente y los picudos no se muevan el insecto ya no se mueva hacia la trampa sino que se quede en el mismo lugar porque no detecte de donde viene la fuente de emisión de esa feromona hacer la invitación a todos los productores a que prueben hagan trampeo tenemos en el año temporadas pico de capturas hasta de 500 picudos por trampa sumando esfuerzos vamos a hacer una campaña muy exitosa vamos a hacer una campaña